El acero apesada y el brillo, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rubir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rubir del cañón. ¡Gracias! Señoras y señores, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida al Encuentro Interamericano sobre Gestión de Calidad en Autoridades Electorales. Nos da mucho gusto recibirlos, queremos darles la bienvenida a México, a nuestro Estado, a Nuevo León. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium que esta mañana nos honran con su presencia. Agradecemos la presencia del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León. Licenciado, bienvenido sea usted. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, el licenciado Rodrigo Medina nos acompaña en representación del gobernador del Estado, el licenciado Natividad González Parás. El licenciado Pablo Gutiérrez, director del Departamento para la Cooperación Electoral y Observación de la Organización de los Estados Americanos, nos acompaña esta mañana, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Muy buenos días a usted, bienvenido. Por supuesto, nos acompaña el licenciado Eduardo Guerra Sepúlveda, comisionado ciudadano, presidente de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Licenciado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esta mañana nos honra también con su presencia el licenciado Fernando Margaim Berlanga, presidente del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. Bienvenido sea usted. Gracias por acompañarnos, licenciado. Esta mañana también nos honra con su presencia la licenciada Juana Aurora Cavazos, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Licenciada, bienvenida. Esta mañana también está con nosotros el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, magistrado, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Alejandro Medina, comisionado ciudadano, secretario de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Señoras y señores, para dar inicio a esta ceremonia, le voy a pedir al licenciado Eduardo Guerra, sea tan amable de acudir a este podio para dirigir un mensaje a nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Muy apreciables personalidades que nos honran con su presencia. Señor don Pablo Gutiérrez, director del Departamento de Cooperación Electoral y Observación de la Organización de los Estados Americanos. Señor licenciado don Rodrigo Medina de la Cruz, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León. Señor licenciado don Fernando Margaín Berlanga, presidente del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. Señora licenciada Juan Aurora Cavazos Cavazos, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Señor licenciado don Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y señor doctor Alejandro Medina, comisionado ciudadano de la Comisión Estatal Electoral. Señoras y señores de organismos electorales nacionales y locales de América, invitados especiales, para la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León es un doble honor ser sede de este magno evento. Doble, pues fuimos congraciados por la organización de los Estados Americanos para compartir nuestra experiencia sobre la gestión de calidad y certificación en cuanto a la organización de los procesos electorales del Estado de Nuevo León. y por qué este evento nos permite recibir en nuestra tierra a personalidades de instituciones electorales del continente americano. Un problema central del México contemporáneo fue el proceso electoral y su organización. A partir de 1989, con la reforma constitucional y posteriormente con la creación del Instituto Federal Electoral, que es sin lugar a dudas, es modelo para muchas de las instituciones que hoy están aquí presentes y su debida reforma de los años 90, las elecciones se convirtieron, como diría José Goldenberg, en la mecánica del cambio político de México. Pasamos de un régimen autorizario a uno democrático. Las instituciones electorales empezaron a garantizar el voto de los ciudadanos y esto se manifestó en la pluralidad democrática y en la que hoy vivimos. De esos tiempos a la actualidad, los organismos electorales mexicanos nos hemos dado a la tarea de hacer más eficiente el proceso electoral. Un proceso electoral que incorpore el uso de nuevas tecnologías, pero también que reconozca el reclamo ciudadano, principalmente aquellos relacionados con la reducción de los tiempos de campaña política y con la reducción de los costos generados por la organización de las elecciones. Así, a partir del año 2004, la Comisión Estatal Electoral inició a sistematizar sus procedimientos dando paso a la certificación de calidad de su sistema. Como todos sabemos, la administración y organización del proceso electoral tiene una pauta, un guión, una serie electoral que nos permite institucionalizar procedimientos y mecanismos de operación. Lo importante de los sistemas de calidad es que nos permiten observar, como en un mapa estratégico, si cumplimos con todos los tiempos del proceso electoral, con los mecanismos del proceso, con mecanismos e insumos para operar cada uno de los pasos y así, a partir de esa visualización, podemos corregir y replantarnos nuevos desafíos. Estos días serán muy significativos para todos nosotros. Este intercambio de conocimientos y experiencias permitirá retroalimentarnos sobre políticas y acciones de cada organismo emprende, esperando que lo que aquí se exponga pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros y con ellos fortalecer la confianza, la transparencia, la modernización de los procesos electorales que la ciudadanía reclama. Agradecemos su presencia y esperamos que su estadía pueda convertirse en una rica experiencia y al final de este evento, un feliz retorno a su país. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eduardo Guerra, Sepúlveda Comisionado Ciudadano Presidente de esta Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Para ofrecernos un mensaje por parte de la Organización de los Estados Americanos, le pido por favor al licenciado Pablo Gutiérrez, director del Departamento para la Cooperación Electoral y Observación, nos acompaña en este podio para dirigirnos un mensaje. Señor Rodrigo Medina de la Cruz, secretario general de Gobernación en representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Señor Fernando Margaín Vergala, presidente republicano de Republicano Ayuntamiento de San Pedro, Garza García. Señor Eduardo Guerra Sepúlveda, presidente de la Comisión Estatal Electoral. Señora Juana Aurora Cavazos Cavazos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Señor Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, magistrado del Presidente Tribunal Superior de Justicia del Estado. señores y señoras presidentas y representantes de los organismos electorales del hemisferio, representantes de los partidos políticos y comisionados presentes. señoras y señores, no es casualidad que nos encontremos reunidos hoy en la ciudad de Monterrey. Esta ciudad es un polo industrial de gran importancia dentro del contexto económico nacional, así como un líder indiscutido en el campo educativo. Aquí se fundaron universidades de alcance internacional, como la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y otros centros académicos de excelencia y reconocimiento. Este empuje y calidad se refleja también en el área electoral. La Comisión Estatal de Nuevo León, la permanente búsqueda de fórmulas innovadoras para modernizarse, asumió el desafío de gestionar y certificar la calidad de todos sus procesos. Este desafío constituye una de las múltiples fórmulas para enfrentar los cambios y requerimientos ciudadanos en las instituciones del Estado. Evidentemente que la necesidad de cambios en nuestra región no se agotan exclusivamente las instituciones encargadas de organizar y juzgar los procesos electorales, sino abarca todo el andiamaje estatal. Sin perjuicio de los días de trabajo e intercambio que convenzamos hoy, debemos partir de una afirmación categórica. No existen fórmulas mágicas, modelos perfectos ni diseños exportables que sean capaces de evitar el debate nacional de sus actores, la participación ciudadana y la convicción política de llevarlas adelante. Estamos convencidos que el asumir los nuevos retos no hace más que fortalecer el único sistema capaz de otorgar la igualdad y libertad necesaria que requieren las mujeres y hombres de nuestro hemisferio para desarrollarse en plenitud, la democracia. Asumir estos desafíos nos lleva a buscar construir respuestas innovadoras ajustadas a la realidad, hechos y experiencias de cada una de nuestras sociedades. Una de las realidades que forma parte de estos desafíos es la revolución de las comunicaciones. Esta revolución tiene factores multifacéticos, por lo que es difícil de controlar, por quienes representan la voluntad popular. Por esta razón, nos encontramos ante la necesidad de construir mecanismos institucionales que nos permitan encauzar y adecuar las reglas democráticas a una realidad que se nos impone. Desde esta perspectiva, el desafío principal es cimentar la institucionalidad democrática, imperativo político y desafío técnico para responder a la ciudadanía y actores políticos más allá de sus intereses particulares. Es imposible generar saltos cualitativos en la modernización del Estado si las innovaciones son parciales. Es necesario asumir estos cambios de manera integral e integradora que comprendan el desarrollo del Estado como un proceso completo. Un ejemplo de reformas integrales de modernización la constituye la necesidad de compatibilizar plataformas tecnológicas de las instituciones que forman parte integral del proceso electoral, como los tribunales de justicia, registro de personas naturales, por nombrar algunas. No es sólo importante garantizar la calidad de los procesos electorales, sino también asegurar los sistemas de balance interinstitucional que genera el compromiso de todos los actores del Estado frente a la ciudadanía. Cuando nos referimos a los cambios integradores, reconocemos la necesidad y el imperativo de la presencia de los partidos políticos en estos procesos de cambio. No sólo por menas razones prácticas, sino porque su condición y su presencia es un imperativo para ir trazando los nuevos caminos. En este marco de cambios, ajustes o reformas, muchas de nuestras democracias se encuentran construyendo y buscando fórmulas para responder adecuadamente a los requerimientos técnicos como a los requerimientos políticos. Es fundamental realizar este proceso manteniendo a la sociedad informada para generar las condiciones de confianza en la construcción de nuevos modelos. Es precisamente en esta línea del desafío técnico que este encuentro tiene por finalidad poner en conocimiento de ustedes quienes son responsables de llevar adelante estos procesos electorales en sus países la experiencia de cambio llevada adelante por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, quien encontró un sistema de certificación de calidad y una fórmula para hacer frente a estos nuevos tiempos. Es así como analizaremos tres temas fundamentales en este encuentro. Las herramientas para la gestión y certificación de calidad, la experiencia de la Comisión Estatal Electoral y la gestión de calidad y su relación con la modernización, transparencia y confianza ciudadana. Estamos convencidos que abriendo caminos de manera innovadora podremos responder de manera óptima a las necesidades ciudadanas. La implementación de los sistemas o normas de calidad en la gestión pública está atrayendo cada vez más la atención. Sin embargo, las experiencias y los estudios son aún escasos. Dentro de este contexto, la Organización de Estados Americanos busca tener un rol de catalizador de experiencias, constructor de espacios de diálogo hemisférico y facilitador de las transferencias, conocimientos y buenas prácticas en el área electoral. Esperamos que estas discusiones despierten el interés de todos ustedes y que las presentaciones para reflexionar sobre el alcance a implementar una cultura de calidad y mejora continua, así como su impacto dentro de cada contexto político y particular de cada país. Antes de finalizar, deseo hacer mi público reconocimiento y aprecio al personal y autoridades de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y en especial a su comisionado presidente, el licenciado Eduardo Guerra Sepúlveda, por ofrecer esta sede como lugar del evento, por abrirnos las puertas de su institución y por su valiosa disposición para colaborar con nosotros. Asimismo, quisiera agradecer al Gobierno Español por su colaboración, la que nos ha permitido llevar adelante este encuentro. En definitiva, cuenten con la Organización de los Estados Americanos, que es su foro político, su organización multilateral, para cooperar en el debate y construcción de las nuevas respuestas para los desafíos de esta etapa histórica de las Américas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Pablo Gutiérrez. Gracias por este mensaje. Ahora queremos pedirle, por favor, al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, secretario general del Gobierno del Estado de Nuevo León, pase a este podio para hacer la declaratoria inaugural de este evento. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo con respeto al licenciado Eduardo Guerra Sepúlveda, presidente de la Comisión Estatal Electoral, al licenciado Pablo Gutiérrez, director de Asuntos Electorales de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, a la diputada Juana Aurora Cabazos, presidenta del Congreso del Estado, al licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, al alcalde anfitrión de San Pedro Garza García, al licenciado Fernando Marga Inberlanga, al doctor Alejandro Medina Pérez, comisionado ciudadano, a todos ustedes representantes de los diferentes países que acuden hoy a Nuevo León, a los representantes de los partidos políticos, a los integrantes de la Comisión Estatal Electoral, funcionarios públicos, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor participar hoy con ustedes en esta reunión de trabajo, a la que acudo con la representación del gobernador del Estado, el licenciado José Natividad González Parás, quien además de expresarles por mi conducto una cordial bienvenida, saluda con agrado estos esfuerzos que realizan para mejorar la calidad en la gestión de las autoridades electorales interamericanas. La democracia electoral, desde el punto de vista normativo, se puede definir como el conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar decisiones y bajo qué procedimientos. Bajo este concepto, en México y concretamente en Nuevo León, hemos tenido experiencias muy importantes y trascendentes en la estructuración de un marco normativo que le da certeza y seguridad jurídica a nuestros procesos electorales. Es a través de estos procesos como el pueblo ejerce su mandato mayoritario y expresa en las urnas su decisión final, mediante la cual se rige la vida institucional del país. Las democracias, entonces, se construyen con normas modernas, con autoridades electorales eficientes, pero sobre todo con los votos de los ciudadanos. Y toca a ustedes la delicada tarea de recibirlos en las urnas, cuidarlos, contarlos y hacer que sean tomados en cuenta para la estructuración democrática de los órganos de poder constitucional. La democracia electoral es, en consecuencia, una alta prioridad de los ciudadanos y debe ser responsabilidad de la sociedad y del gobierno perfeccionar las instituciones electorales y los marcos normativos para mantenerla a la altura de las exigencias de nuestros electores. Por ello, este tipo de reuniones de trabajo son muy importantes y contribuyen no sólo a mantener y estrechar los vínculos de colaboración entre las instituciones que ustedes representan, sino que permiten perfeccionar y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Como sabemos, en nuestro país y en nuestro Estado, estamos inmersos en una nueva generación de reformas electorales. A nivel federal, han sido aprobadas las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias. A nivel estatal, se han homologado las reformas a nuestra Constitución local y el Congreso del Estado trabaja en estos momentos para reformar y adecuar la ley estatal electoral que habrá de regir en los procesos electorales del año entrante. En esta reforma, se han logrado avances importantes para garantizar la equidad de las contiendas, al reducir los tiempos de campaña y pre-campañas, regular a su vez la conocida guerra sucia, al bajar sustancialmente los montos para el financiamiento de las campañas y controlar estrictamente el acceso a los medios de comunicación electrónicos, entre otras cosas. Una vez aprobadas por los legisladores estas reformas, quedará en manos de la autoridad electoral para su estricta aplicación y de esta manera tendrá la posibilidad de organizar elecciones transparentes, equitativas y confiables. Bajo estas reflexiones, hago votos para que esta reunión sea enriquecedora para todos los que en ella participan y se logren los objetivos que se han propuesto, a fin de incorporar y consolidar las prácticas de calidad en sus procedimientos y mejorar la colaboración interinstitucional para lograr nuevos y sólidos avances a favor de nuestra democracia. No quisiera declarar formalmente inaugurado estos trabajos sin antes expresar una felicitación a la Comisión Estatal Electoral por la organización de este importante evento, a la Organización de Estados Americanos. Es importante subrayar que la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León cuenta ya con un certificado ISO 9000 en todos sus procesos, en 460 procesos, lo cual ha hecho que se conduzca con transparencia, profesionalismo y con un sentido de responsabilidad muy amplio. Así es que mis felicitaciones para su presidente, para el licenciado Eduardo Guerra Sepúlveda, para todos sus integrantes y con esa felicitación y consideración y con la honrosa representación del Gobernador del Estado, le ruego ponerse de pie para declarar, siendo las 9.43 minutos del día 10 de julio de 2008, formalmente inaugurado el Encuentro Interamericano sobre Gestión de Calidad en Autoridades Electorales, con la seguridad de que al término de la misma saldrá fortalecida la democracia electoral. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, licenciado Rodrigo Medina. Señoras y señores, queremos pedirles a los participantes oficiales, así como a los miembros de este presidium, sean tan amables de acompañarnos a la cascada en la planta baja para la foto oficial de este evento. a los participantes oficiales, lo mismo que a las personas del presidium, la foto oficial, y bueno, pues hacer un receso de 15 minutos para iniciar este encuentro con nuestras mesas de trabajo. Planta baja, planta baja, están miembros de la comisión asistiendolos. ¿Cómo andamos aquí? ¿Cómo te dicen? ¿Dónde andas ahorita? ¿Puedes bajar la publicación? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Un saludo a todos. La dimensión de radio Yo lo agarro y esto no lo hago. Ok, lic. Cuídense mucho. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.